Empresarios y productores de Norte de Santander participan en Expo de Todo, una actividad empresarial que permite impulsar la dinámica económica de la región. Estamos invitando a todos los Norte Santanderianos a este gran evento organizado por el diario La Opinión, Expo de Todo. Hay 120 están con expositores de toda clase, diseñadores, calzado, moda, la parte industrial, la parte de innovación, la parte de tecnología, con grandes artistas, completamente gratis en su mayoría. En el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander se congregan más de 100 están que permiten generar empleo y movimiento industrial. Con muestras de empresarios de nuestra ciudad, medianos, pequeños, grandes empresarios, que muestran sus productos, que nosotros tenemos que creer en lo nuestro, en lo que se produce en la ciudad, y de esa manera estos empresarios generan empleo, generan industria y a su vez también nos dan una expectativa importante en lo que tiene que ver a la reactivación económica.